Con la misma gana de siempre, intentando hacer nuestro mejor esfuerzo. No cabe duda de que estos partidos para nosotros son muy importantes para el crecimiento del equipo, para el crecimiento de toda nuestra gente joven que por primera vez compite a este nivel. Lo lindo del fútbol es que no hay lógica, que todos comenzamos de cero. No siempre el que hace bien las cosas es el que sale vencedor, pero trabajaremos con toda la fuerza que tengamos para poder hacer un buen papel y que el desempeño sea total y colectivo. Nuestro equipo joven, que por primera vez muchos están compitiendo a este nivel, y no hay duda de que la experiencia se gana compitiendo. Y no se gana mirando de palco. Nosotros vamos a competir con esas ganas que tenemos, de intentar siempre ir para el frente, no especular con nada. Y dentro de todas las ideas que tenemos, esperemos que las cosas nos salgan bien y podamos salir contentos, como lo dije anteriormente.